Un usuario del sistema de transporte colectivo Metro entregó a dos oficiales de la policía auxiliar asignados a la estación Chabacano una cartera que contenía 5,000 pesos en efectivo y 5,000 más en vales de despensa. El hecho tuvo lugar el 9 de enero, cuando Benjamín se acercó a los dos oficiales cerca de las 22.30 horas para entregarles la cartera extraviada. Ante su honestidad, los uniformados lo llevaron al cubículo del inspector jefe de la estación Chabacano Línea 2. Tras revisar el contenido de la cartera, el jefe de estación y los policías contabilizaron 5,040 pesos en efectivo y más de 5,150 pesos en vales de despensa, dos plásticos bancarios, uno de tienda de autoservicio, un boleto de avión, además de pertenencias personales como una credencial del INE que permitió contactar con el propietario. Tras localizarlo, el dueño se presentó a las 23.15 horas, se identificó con su credencial de adulto mayor y recuperó su propiedad. El metro reconoció la honestidad de Benjamín y recordó que todos los trabajadores del sistema y los policías asignados a estaciones deben entregar cualquier tipo de pertenencias extraviadas. El metro reconoció la honestidad de Benjamín y recordó que todos los mayores están disponibles.